No chicos, esta no es una consecuencia de la imprudencia de Nekokurage. El anime de la boticaria tiene dos mangas. Uno de ellos tiene como ilustradora a la ya mencionada Nekokurage, quien estuvo en el ojo de la tormenta al no declarar sus impuestos al fisco y medio que mansillo al manga en el que trabajaba. Pero hay otro manga que está un poco más adelantado que el anterior en cuanto a la historia y con la diferencia de tener como artista a Minoji Kurata. Quien se dedicará a criar a su hijo en estos meses. Razón por la cual el manga de la boticaria entrará a Yatus. Posiblemente este manga tenga entre dos a tres meses de Yatus para que Kurata pueda educar a su hijo. Así es chicos, estoy seguro que todos nos asustamos al leer la noticia. Pero si se trata de un manga que los portales de manga libre ni toman en cuenta y mientras el manga que se usa como base para el anime sigue publicándose, pues medio que esta noticia se puede obviar. Solo que me llamó la atención que la boticaria cuente con dos mangas, ya que esto no es muy común. Si saben más que yo al respecto pueden dejar sus comentarios sobre el tema. Recordar que el anime tiene confirmada una segunda temporada y solo queda esperar por más información en el futuro. Y que no sean solo palabras en el aire.